Esta ley tiene dos partes muy importantes. La primera parte, que no es más que, a nuestro modo de ver, una réplica y una traslación y que recoge lo que es la Ley de Voluntariado del 2015. También pongo en crítica, y critico de una manera más fehaciente, si cabe, la segunda parte de esta ley, que son las características típicas de la ley autonómica, de nuestra ley autonómica. Creo que esta ley constriñe la sociedad civil y la intenta ordenar, controlar, a través del Consejo Aragonés del Voluntariado, a través de planificación. Me ha parecido un sistema como muy de hacienda, cuando decía que tendremos un registro del voluntariado. ¿Para qué tanto registro? Los voluntarios van, vienen, son cuando quieren, cambian a lo largo de su vida, pueden hacerlo. Las entidades son responsables de lo que tienen y quieren hacer el voluntariado. Entonces, estamos viendo una ley muy constreñida, controladora, que quiere tener una especie de control total de lo que son las acciones libres del voluntariado. ¿Creemos que era una ley en este planteamiento innecesaria? Agradecer es lo que más puedo hacer desde esta tribuna a todos los voluntarios, su generosidad y la gran labor que realizan. Y que esto, bueno, pues creemos que habrá que, en un futuro, cuando nosotros alcancemos el Gobierno, modificarlo en los términos que se merecen. Nada más y muchas gracias. Finalizada la votación, 63 votos emitidos, 63 síes quedarían aprobados por unanimidad.